La verdad no te olvidé Nunca sigo queriendo Y aunque mucho esto pasó Y la vida no más cambió Sigue vivo el sentimiento Toda la vida Y llorar como la unidad Más de lo ver Fuerte Listo La vida no más cambió La vida no más cambió Pero si no te sufrirás Yo sé qué me decir Me hagan más Amores como tú No hay que ver Todos los que viven Una vez Solamente me queda La cara que tuvimos un día Que ahora un día La verdad no te olvidé La verdad no te olvidé Nunca sigo queriendo Y aunque mucho esto pasó Y la vida no más cambió Sigue vivo el sentimiento Sigue vivo el sentimiento Toda la vida Sé que merecías Sé que merecías más Amores como tú No hay que ver Solo se vive Una vez Solamente me queda No hay que ver 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 Estar en el refugio es un día Y ahora no mía Y ahora no mía Y ahora no mía Y ahora no mía